Muy buenas y bienvenidos un día más a este canal, soy Tres Ejes y estamos de vuelta en el especial de Halloween, estamos de vuelta con este maravilloso juego que lo trajimos hace ya varios años, no sabría decir cuánto pero ya hace bastante de que yo ya ha llovido mucho desde entonces, cámara nueva, micro nuevo y encima en un pedazo de especial de Halloween con este pedazo de juego que para mí me ha sorprendido, a mí me encantó, fue un poco lioso al principio, fue un poco curioso, pero me dio ganas de más, sobre todo este estilo, buscaré, buscaré, el creador de este juego así ha hecho más parecidos y es que este juego es una verdadera obra de arte y sobre todo para jugarlo en este mes de octubre, en este mes de Halloween y antes de empezar la partida por favor permitidme deciros, sabéis que yo soy bastante fan de las cartas Magic, soy muy 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 fan de la saga o de Dungeons and Dragons que por cierto ojalá vuelvan a sacar una de Dungeons and Dragons y he de enseñaros, acabo de abrir un sobre y me han salido tres cartas que me han gustado bastante, esta es una ficha, es una ficha, es una criatura ficha que es muy muy bonita, que es un lobo y me encanta, o sea las fichas me encantan pero es que tengo dos que son jodidamente hermosas, una gárgola de claustro, o sea es que el estilo es preciosísimo, es que es increíble y la otra es un lobo terrible rondador, es pre-cio-so, es precioso, esta noche, porque para mí hoy es viernes 4 de octubre, sí octubre, tengo que mirarlo es viernes 4 de octubre y de normal los viernes me voy al campo de mis padres hasta que deje del trabajo, hasta que termine la temporada me suelo ir al campo de mis padres los viernes, y ahí, y ahí juego a las Magic con mis sobrinos, una pasada, bueno dicho esto, después de comeros cuánto, dos minutos la oreja, vamos a darle nueva partida, Stalin, Jesús, en la actualidad, Present Day Tenga información sobre el caso, podrá contactar con la policía de Salem Esta imagen de una campana, una especie de sello al que la policía no ha conseguido de la policía se refiere al asesino como el campanero Un asesino en serie está sembrando el pánico en las calles de Salem En las últimas semanas, este tosco dibujo de una campana con varias escenas de los asesinatos Se desconoce el significado de la marca de la campana ¿No han encontrado ninguna pista? ¿Nada en absoluto? Cuando creces en la calle, te crees que eres invencible La escena del cigar ahí volando No ha envejecido mal del todo el juego, no ha envejecido mal del todo Un día vas a arrestar a un chalado y descubres que no eres tan invencible ¿Qué nombre es ese de Ron? ¡Ese niño me ha robado la cartera! Es hora de hacerlo oficial ¡Papá! ¡Cómo duele! Me has robado el coche y lo pagarás claro Ronan O'Connor queda detenido por el delito de agresión a Vincent Coulter Culpable de dos cargos por robo de veintros Imputado por Ronan Hurto mayor y agresión con un arma de edad Las dos rosas No iba a dejar que mi hermana se casara con un don nadie ¿No? Sí, quiero Sí, que quiero Forever Y luego de las dos rosas una negra Julia 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 No, dime algo No te mueras Tu familia presumía de sus delitos como medallas ¿Crees que esta placa lo cubre todo? Eres un criminal de mierda Ve con más cuidado Vale Esto es de locos Si no te conociera bien diría que no te importa porque Date la vuelta Quedas detenido Claro, en este punto aún no estaba muerto del todo porque si os dais cuenta ¿Cómo he sobrevivido? Si os dais cuenta el color del personaje aún no ha cambiado Ahora veréis ¿Vale? ¿Qué policía que tires por la ventana te perseguirá para darte un par de hostias? Un par de hostias con la mano abierta Me encanta este personaje ¿Verdad? Vale Hostia, qué susto me acaba de dar mi mochila colega Vale, examinamos y es cuando Mierda Está cerrada Vale El pomo ni se mueve Joder Cuidado, señora Claro, como no está muerto del todo intuyo como no está muerto del todo No 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 puede atravesar las cosas Perdón por trabarme Vale ¿Veis? Sigue aún vivo Puedo arreglarlo Si consigo volver a mi cuerpo entonces quizá pueda despertar Vale Vale Este ángulo y así Perfecto La mano igual Perfecto Y una inclinación así Ahí Perfecto Vamos Alguien habrá oído el ruido Coño y la señora que ha abierto la puerta no te jode No Venga Joder Vamos Ay, como como martillea el percutor El percutor Ya está Ahora ya sí que sí Fijaros Fijaros Como se cambia su color Oficialmente ya es un espíritu Me mola que la parte de la espalda La parte de la espalda le haga mis marcas así como tenebrosas Vuelve Vuelve Ven aquí Voy a hacer Se me acaba de ocurrir Hoy cuando vaya clase En el ratito que tenga libre Voy a hacer una carpeta que ponga especial Halloween 2024 Y todos los vídeos Y todos los vídeos que ponga del especial Nuevo objetivo Ve hacia la luz Vale Caminemos Vamos a ponernos para poder así O sea que no nos haga tanto daño la luz y poder ver el cuerpo Julia No puedo creer No puedo creer que te haya encontrado Dios mío Pero ¿Veis la diferencia de los dos personajes? Creí que nunca volvería a verte Estás muy guapo He estado mejor ¿Cómo te eché de menos? Lo daría todo por estar contigo por poder volver a estar juntos Sí, pero ¿Pero qué? Pero ¿Veis la diferencia no? No, no, no me hagas esto otra vez Si no estás aquí ¿Dónde estás? Ah Al otro lado del puente Del puente ¿Qué puente? Te encuentras en una especie de cárcel O puente según cómo lo mires A ver puente no Sea como sea no es seguro Escucha bien tenemos que hacer que cruces el puente ¿Cómo? Tienes que seguir ¿Seguir? ¿Qué? ¿Seguir? ¿Es ahí donde estás tú? No te preocupes por mí Algún aspecto de tu vida se encuentra inacabado Buah, joder ¿Saber quién coño nos ha asesinado? No tenemos mucho tiempo cariño De momento Sálvate Sálvate Bueno, ¿veis? ¿Ves lo que he dicho la espalda? Ese efecto así tenebroso Guau Chapo Hola Hay un hombre sangrando en la calle justo enfrente del edificio Regal Le han disparado Necesita una ambulancia No respira Mi amigo dice que no respira Mi amigo Hay cristales por todas partes y mucha sangre No tiene buena pinta No, no colgaré hasta que llegue la ayuda Vale Vamos a intentar hablar con él ¿Puedes oírme? Bueno Se intentará Oiga Por favor Me hubiera molado hacer una interferencia con los con los aparatos en la izquierda y con plan con el móvil para que se nos escuchara Guau Hubiera sido guapísimo Objetivo Ve hacia la luz Completado Siguiente objetivo Sigue al fantasma Vale Habían secretos Habían cosas ocultas Eh... No Por ahora no Vale Podemos correr Eso es maravilloso Veis Veis que hay cosas así de la nada y encima que parpadean Vale Esta puerta se va a poder abrir segurísimo No me acuerdo muy bien pero segurísimo Pero veis que esto no tiene el mismo color Pum Puedo atravesarla Pum Y de ¿Qué? Chapó por el que hizo el diseño y dejó el tema de 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 la sombra de los espíritus Chapó Mira que niña Aquí Guay No tenemos estamina Eso es bueno Vale A ver Por aquí No tenemos nada Vale Pasamos por aquí ¿Por qué corrías? Estoy cansada Cansada de dar consejos No es nada personal Atravesar paredes Hacer aparecer objetos Imagino que llevas aquí una buena temporada Sabrás cómo funciona ¿Funciona? Este lugar no es nada complicado Descubre tus dones y con suerte conseguirás salir Descubre tus dones ¿Qué quieres decir con eso de dones? ¿Qué quieres saber? ¿Qué es eso de dones? Tus puntos fuertes en la vida los son aún más aquí Oh Se convierten en poderes Algunos son únicos y otros más corrientes como poseer o influenciar a la gente o hacer que los objetos espectrales más frágiles aparezcan o desaparezcan Los puntos fuertes son habilidades A ver ¿Por qué no pudo atravesar todos los objetos? Pensaba que tenías preguntas para mí Acabo de darte de bruces con una puerta pero puedo atravesar otros objetos ¿Cómo es posible? Creí que podría caminar a través de todo En los edificios que los habitantes de Salem han consagrado solo podemos usar aberturas como una puerta o una ventana Una vez dentro las paredes no suponen un obstáculo Los objetos espectrales que no podemos atravesar tienen un brillo azulado Pronto entenderás la lógica de todo esto No, no lo he entendido enseguida ¿Cómo podía quedarme atrapado aquí? Hombre, por las vestiduras Otros lo harán por ti ¿Cómo puedo adueñar de mi destino? Buena pregunta Estás aquí para resolver algo Si no lo haces no saldrás Vale ¿Normal? Qué locura ¿Y qué otros se adueñarían? Demonios Solían ser como nosotros pero han caído en desgracia Han caído en desgracia Como no pueden seguir adelante se dedican a consumir a quienes permanecen aquí Nosotros lo he pillado Vale, pero tú has conseguido durante tantísimos años evitarles Entonces tengo que encontrar a mi asesino y detenerlo Así podré salir de aquí Bueno pues mucha suerte Espera, espera necesito saber más cosas ¡Mierda! Muy buena esa Qué raro Qué raro que Incluso es es que estoy de que ella ha sido la que ha provocado eso Bueno de aquí hablando con ella hablando con ella me he percatado que aquí había algo Vale pues no ya no está Vale vamos a atravesar esta zona Joder qué mal ruido van las crías esas Vale tenemos aquí Pues por aquí no es Espérate ¿Veis lo que conté? Ciudad Entrar Vale un segundito Ahí cómo echaba yo de menos esas pantallas de cargas antiguas que no es todo un mundo abierto Cómo echaba yo de menos Vale vamos a investigar Lo bueno que tiene este juego es que eres un puto detective tío o sea tienes que investigar tienes que adentrarte en todo Tienes que moverte por todos los lados vale quitamos todo esto pa 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 por aquí qué hay Pues nada entramos a la ciudad o sea no hay de otra Number One Salem Bank Banco número uno de Salem ver tu propio cadáver tirado en la calle es como mirarse un espejo es como mirarse en un espejo macabro del que no puedes apartar la vista entonces te das cuenta de que ya no sabes cuál es la imagen real y cuál el reflejo sí buena idea Baxter manipula las pruebas refuerzos para qué refuerzos no debería ser uno de nosotros molaría que le haga así y vuelva otra vez a la boca un poquito un poquito de respeto ¿no? ¡eh, eh, 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 Baxter para dedícate a recoger declaraciones venga sí aquí el imbécil soy yo no debería estar aquí teniente preséntele su respeto si váyase sí no debería estar aquí pero aún es mi caso mañana será asunto mío y pasado y hasta que lo atrapemos téngalo siempre presente sargento yo solo sigo las órdenes del capitán ya conoce el procedimiento si un familiar sí bueno tómese su tiempo teniente y encima es un puto teniente oiga perdí la cuenta de las veces que desee que murieras ¿veis que detrás están grabando ¿no? ah no coño que estoy yo en medio bueno que detrás están ahora se ve y te lo sabe tengo que seguirle la pista a mi asesino antes de que sea tarde vale vamos un poquito a ver puedo guardar en cualquier momento reiniciar opciones a la ley del juego seguir jugando vale el objetivo tal vale sigue el resto el resto el asesino tengo que inspeccionar cada rincón para ver si puedo averiguar algo más empezar la investigación voy a echarle un vistazo al cuaderno de steward a ver que es lo que saben entonces ha visto al hombre de la capucha si lo vi mató a este hombre en la calle hola vale tenemos a me vendría mal saber de que están hablando tenemos a varios aquí tengo que ver si han encontrado alguna pista que yo desconozca vale no puedo moverme ahora si refiero la investigación para resolver una investigación primero tienes que buscar pistas para ello debes inspeccionar los objetos sospechosos y relacionarte con las personas levantes usando tu habilidad para poseer a los vivos ok inspeccionamos mi cuerpo seguro que estas pistas me llevan a información nueva vale lista aquí se guardan todas las pistas que hayas encontrado durante tu investigación consulta tus pesquisas a menudo para descubrir detalles que hayas pasado por alto en la investigación me dio una paliza me tiró por la ventana y me disparó sea quien sea mi asesino está claro que me quería ver muerto casos secundarios aquí puedes consultar los artefactos que hayas registrado revisía tu colección según vayas explorando salen botes de sabueso botes de sabueso ah vale no esto vale esto lo que si no si pues gente vamos a ir dejándolo por aquí 22 minutos no está mal no está mal pero tengo que hacer un par de cositas y vuelvo enseguida vale continúe grabando el especial de halloween pasar un maravilloso mes de octubre pasar un maravilloso mes de halloween y nos vemos muy 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 pronto pasar un buen halloween chao chao chao